¡Hola! ¿Qué tal queridos atascados? Bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy empecé ya tarde, bueno se me ha estado haciendo costumbre empezar tarde, en fin. El día de hoy empecé un poco tarde porque tuve que ir a conseguir la pintura que nos hacía falta y pues bueno podrán darse cuenta que ya pintamos la parte de abajo, la parte posterior, tanto de la silla como de nuestra mesa. A nuestra mesa ya le hicimos las perforaciones que requería para poder pasar nuestro cable y le hicimos unas perforaciones extras porque estas perforaciones nos van a ayudar a poder amarrar el cable y que no se esté moviendo o esté desangoloteándose, ¿ok? Entonces de esta forma va a ser mucho más fácil que tenga el cable y se tenga una estética mejor y que no esté todo cable colgado así, ¿no? Por otro lado quiero contarles que el día de hoy conseguí o bueno fui a comprar algo para nuestro amigo Pato, ¿ok? De entrada pues bueno fuimos por su alimento que él come grillos, ¿ok? Ya lo tenemos aquí y le conseguimos este pequeño hábitat, ¿ok? Aquí es donde va a estar nuestro amigo Pato ahora, ¿ok? Este yo creo que el lunes, si el lunes porque yo creo que mañana ya no me da tiempo, mañana quiero descansar, yo creo que el lunes vamos a empezar con el proyecto de Pato, es un nuevo proyecto que vamos a traer, me gusta estar ocupando mi tiempo en algo aunque sea y pues vamos a pasar a Pato a este lugar y le vamos a hacer un pequeño hábitat en donde pueda estar él tranquilamente sin necesidad de que lo tengamos que estar acá, ¿no? molestando cada rato, le vamos a hacer, hay un pequeño hábitat, va a tener plantitas y todo, todo vivo entonces por ahí vamos a empezar a ver qué onda, ¿no? Voy a esperar a que seque esto para poder empezar a hacer las conexiones, ¿no? Poder fijar ya las cosas en su lugar y empezar a hacer todas las conexiones de cable y eso, ¿no? Que es algo tedioso. En un rato más, este, les bloquearé a ver si ya terminamos con esto si no, cuando estemos allá con este DJ Anubis, porque como les decía en el vlog de ayer hoy vamos a ir a echarnos unos alcoholes, unos drinks y pues a ver qué sale, ¿no? Este, no, me despido, ahorita regreso, ¿sale? Pues bueno queridos atascados, en este momento nos vamos a preparar para irnos con el DJ Anubis y pues ya no le pude hacer nada a la mesa porque de hecho terminé de grabar el clip anterior, me puse a terminar unas ediciones que tenía pendientes me recosté y me quedé súper dormido, entonces apenas hace ratito me desperté me preparé rápido algo de comer porque me acabo de despertar hace como 5, no, hace como 10 minutos, 15 minutos me preparé unos sándwiches de queso para comer, súper nutritivos, ¿no? Digo, es sabadito, podemos destramparnos un poco, ¿no? Entonces me hice dos sándwichitos de queso y este, pues ya se terminó de secar la mesa, se las voy a mostrar y así es como quedó ya por la parte de abajo, el cable que está ahí es el que vamos a ocupar para empezar a meterlo en las perforaciones que tiene aquí y aquí de este lado le hicimos unas perforaciones para pasar todo el cablecito así y que se vea muy padre, ¿no? Realmente, ¿ok? Y pues nuestra silla ya quedó totalmente negra, se ve la diferencia, ¿no? Entonces, este... Yo calculo que ahorita en unos 20 minutos pues en unos 20 minutos andaré partiendo hacia casa del señor del señor DJ Anubis porque ahí quedé de verlo entonces vamos a a irnos a chingar unos drinks con ese güey, ¿no? No me despido, ahorita en un rato más les voy a vloggar algo y nos vemos enseguida, señores Pues bueno, queridos atascados ahorita ya estamos preparándonos porque la directiva de audio testa nos vamos a ir a chingar unos drinks porque pues uno de los miembros honorarios y uno de los grandes, ¿no? Y hay potencializadores de este pedo o sea, si este señor va a cumplir años y nos vamos a ir a chingar unos drinks ¿Qué opina de eso, señor? Que no sé ¿Algún saludo que quiera mandar? Saludo, budo, budo Puchu está aquí Ahí está Pues bueno, bandita No sé si les voy a dejar o les puedo hacer otro clip allá donde estemos según como esté el ruido vamos a ver si podemos armar un clip si no, pues lo tendré que armar ya está regresando y el señor está desesperado porque quiere ir por unos drinks pero, insisto solo vamos la directiva de audio testa ¿Eh? ¿Para qué luego andan diciendo que no invitamos? Es pura directiva, señores pura, pura directiva Entonces en este caso pues el señor trae representante entonces va a tener que llevar a su representanza ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a poder ir al despacho contable porque pues no, ¿verdad? Pero pero mañana van a estar viendo ustedes este video y probablemente nosotros estemos crudeando porque es lo más probable o por lo menos ellos dos yo no yo no tomo cero alcohol cero vicios En un rato más los veo, señores Pues bueno, queridos atascados creo que sí andamos un poquito mal Este Aquí andamos con el DJ Anubis Ella no es Tania Rincón es Tania solamente No me importa Este bueno, creo que sí andamos un poquito mal creo que ya no salimos nadie Ya venimos hasta el cúter, güey Por no decir hasta el pito Bueno, sí te oyes un chingón Bueno, hasta el silbato Y pues estamos caminando sobre las callitas de madero sobre las calles de madero ¿No? Callitas Pendejos hoy, güey No es callitas Calles Callecitas, güey Sí, tienes razón, güey La neta nos las pasamos súper chingón Estamos en el extranormal, güey No, güey No mames, güey ¿Cuál extranormal, güey? No digas marcas, pendejo Me van a vetar, güey Y... Ahí van brincando, güey Perdón Ahí van brincando, güey Y pues bueno Yo creo que voy a despedir el vlog aquí Porque siendo súper mal Mañana temprano probablemente edite este vlog Lo renderice Lo subo a YouTube Y puedan tenerlo, ¿no? O sea, se hace el domingo Aunque pensándolo bien Ya es domingo, ¿no? Yo soy DJ Pingüino Mix ¿Qué sí me acompañó? Día Nubes Espérate, espérate ¿Otra vez? Y su representante Día Nubes y su representante Y... Somos la directiva de audio testa Que nos venimos a poner hasta el pito Solo la directiva Entiéndanlo Solo la directiva Por favor, dilo Por favor, por favor Solo... Ahí Espérate Ahí Ahí, por favor ¿Por qué siempre acabar hasta el pedo de aquí? De esta calle No sé, pero esta vez no se cayó, güey Está chingón Buen día Nos vemos hasta el próximo Atascados ¡Suscríbete!